Continuamos aquí en tu programa edificante, revista 2000 internacional, el programa que llegó para quedarse. Estamos celebrando a la gente de Metro Mar, que celebran su tercer aniversario y mañana viernes hay Happy Hour. Vamos todo el mundo a celebrar para allá, para Metro Mar en la misma Ponce de León, celebrando su tercer aniversario. Hay Happy Hour gratis y muchísimas sorpresas más. Así que están todos invitados. También quiero recordarles que si quieres comprar un edificio en la Ponce de León, llame a los números que están en la pantalla de su televisor. Recuerde, es una buena alternativa y sería una buena inversión. Así que ya usted lo sabe. Y esta noche está Jacqueline Esteves en Prudo, en el restaurante Prudo, ahí en la Valdoriotti de Castro, para que usted la pase bien chévere. Y esta noche Marisa, precisamente, dialoga con Jacqueline, que de aquí salimos para allá, para Prudo, a celebrarla y a pasarla bien chévere. Entonces, celebrando y disfrutando de las canciones que solo Jacqueline Esteves puede hacer para todos ustedes. Así que veamos lo que hablaron con Marisa. Qué bueno que está en Puerto Rico y qué bueno que está aquí en Revista 2000 Internacional, ya que teníamos ansia de saber de artista de la talla tuya en la República Dominicana. Cuéntame un poquito qué está haciendo hoy día. Bueno, hoy día aquí en Puerto Rico he venido a hacer algunos contactos, algunos programas de televisión. Es casi como si fuese promocional. Estaré aquí presentándome en Brudos, Prudos Sport Bar, aquí en Santurce, el próximo jueves. Esto estará libre de taquillas. Eso es gratis para el pueblo, para que todos los dominicanos que tienen mucho tiempo que no me ven, estén conmigo compartiendo aquí una noche súper especial, donde van a botar el estrés. Vamos a compartir escenario con Ivette, la mujer de goma, y una servidora. Así que están todos invitados. Y sabemos que esta noche tú estás en Prudo. Cuéntame qué es lo que va a poder ver, qué es lo que vamos a disfrutar de Jacqueline Esteves esta noche aquí en Prudo. Bueno, esta noche habrá un concierto donde yo cantaré canciones de amor, de desamor, de ruina, de amor, de odio, rencor, te quiero, sexo. ¿Y tú crees que podríamos deleitar a los amigos televidentes con un poquitito de esa magistral voz que tú tienes? Ahora mismo. Ahora mismo. Ah, pero ahorita, espérense para ahorita. Y yo también, un chiquitito así. Quiero aprovechar para saludar a Prudo, a don Prudo que nos ha tratado como toda una reina, al igual que a Nino. Saludar también a quien fue al puente para que yo esté aquí, Yolanda Cepeda, su hermana Ángela, Verónica de Cepeda, a Federico Cepeda. También mis saludos para todos ellos. Y darle las gracias una vez más a ustedes. Este, ¿por qué no se esperan ahorita, ahorita a las 10? Queríamos saber si te quedaba, ¿cómo estaba la voz? Ah, pero la voz está nítida. Te digo. Mira, aquí hay una canción que dice. ¡Hombre de sentir el fuego ardiente, de un amor que sea inclemente, que me queme las entras! Déjalo ahí, el que la quiera ver, que venga ahorita aquí a Prudos. Así que ya ustedes saben, queda mucha voz en esta mujer extraordinaria de la República Dominicana. ¿Tu mensaje final? Mensaje final, muchas bendiciones para todos, que vengan para acá, para Prudos ahorita, no haber cover, aquí se come bueno, se ve bueno y mucha música buena. Y bueno, algo bellísimo que le tenemos la mujer de goma y una servidora, Jacqueline Esteves. Así que un beso grande, los esperamos aquí a las 10 de la noche. ¡Mira, llegó papá! Amigo y amiga que me escucha, si tu carro no tiene goma, Fabelo es tu mejor alternativa. Allí vas a conseguir las mejores gomas en el mercado, al mejor precio y con las atenciones de su propio dueño. Recuerda, deja que la experiencia de Fabelo trabaje por ti. Fabelo, la mejor alternativa para tú comprar la goma para tu vehículo. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer, en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. No tienes un plan médico por razones económicas, no cualificas para la reforma. Fuiste denegado de un plan por razones médicas, por edad o peso. Ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud. Tú y hasta 8 miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentistas, farmacia, visión, audición, ambulancias, laboratorio y veterinarios para tu mascota. House Dream presenta este sábado 29 de enero a Vaquero. Vaquero en House Dream este sábado 29 de enero. Ven a bailar, a gozar y a divertirte con Vaquero en la discoteca de los artistas. House Dream con seguridad. Amplia pista para bailar y los trago a los mejores precios del mercado. House Dream, la discoteca de los artistas. Gracias a Metro Marv consigues los mejores precios en platos criollos, desayunos, ensaladas, delivery, un ambiente familiar y abrimos de lunes a viernes desde las 6 y 30 de la mañana. En Metro Marv tenemos una variedad de tragos, vinos, cervezas y las atenciones de sus propios sueños. Metro Marv con especiales diarios en la misma Ponce de León frente a la tienda Marshall Metro Marv.